Muy buenas tardes y bienvenidos a la entrevista del día aquí en la Ancelot Televisión. Hoy vamos a hablar de una cuestión que nos ataña a todos, es un poco el dinero, los ahorros, las hipotecas o bueno, en fin, de banca. Vamos a hablar con el director territorial para Canarias de la Caixa, que bueno, ha hecho una visita aquí, le preguntaremos para qué viene y para qué es esa visita y también preguntaremos de muchas cuestiones de actualidad, de la sociedad, de la economía que nos interesa a todos. Sin más dilación, pasamos a hablar con don Andrés Orozco. Don Andrés, ¿qué tal? ¿Bien? Muy bien, buenas tardes. ¿Qué tal le tratan por Lanzarote? ¿Suele venir por aquí? Sí, Caixa está en Lanzarote desde hace muchísimos años y bueno, yo creo que en este oficio, es importantísimo el contacto con el cliente, con las instituciones y entonces, vamos, vengo encantado. Me ha encantado. En este caso, ¿viene por alguna, no sé, una visita rutinaria o hay unas cuestiones que...? Bueno, no, digamos dentro de nuestra agenda mensual hay una serie de visitas y concretamente visitamos todas las islas y por supuesto, en este caso, Lanzarote y Fuerteventura, que nosotros lo tenemos organizativamente, la tenemos a las dos islas, digamos, dentro de una misma dirección de área, pues es un terreno donde acudimos, aquí hay muchísimas personas trabajando en Caixa, muchas oficinas y muchos clientes que han confiado en nosotros y por eso hay que estar muy cerca de todos ellos. Vale, ahora le preguntaremos por eso. Mi primera pregunta es un poco la obra social, también antes, las antiguas cajas, pues tenían una finalidad social, todo ha cambiado, pero no sé si la Caixa se ha mantenido, tiene una cierta independencia en ese sentido. ¿Cómo está el aspecto social de la Caixa? Bueno, yo diría que en este momento Caixa mantiene más que nunca su compromiso con, en este caso, con Lanzarote. Nosotros tenemos una obra social, obra social que ya no es una obligación para nosotros, nosotros somos un banco, CaixaBank es un banco, una SA, un banco, pero sí es verdad que nuestro principal accionista es la Caixa y Caixa quiere seguir, digamos, abanderando ese compromiso social que ha sido una seña de identidad de esta empresa durante muchos años. Nosotros en Lanzarote desarrollamos una obra social, que si hay oportunidad luego pues un poco la detallamos y diariamente a través de nuestras oficinas le puedo asegurar que hay una presencia real con todo aquello que sea compromiso social. La obra social la estamos dirigiendo fundamentalmente hacia lo social, hacia la emergencia social, hacia las necesidades más básicas de la población. Vale. Una de las cuestiones que había oído, ¿no? El tema de, por ejemplo, de los desayunos a los, no, de los comedores, los desayunos a los niños que lo necesitan. ¿Cómo se plantea, cómo llega esa situación? ¿Cómo se plantea ese, no sé, acudir a ese problema y qué, no sé, qué se destina de inversión? A ver, lo importante de tener una red de oficinas grande en Canarias, pues te hace también estar muy cerca de la realidad de los pueblos y de las familias. Y estar en Canarias, querer hacer una obra social y querer hacer al margen de los problemas que hay en esta tierra, pues sería un grave error. Entonces uno de los problemas, desgraciadamente, que tenemos aquí en nuestra tierra, es que hay familias que están pasando por verdaderos problemas, incluso problemas que se traducen en que los niños fueran al colegio sin un desayuno. Esto empieza a detectarse en los colegios, empieza a comunicarse, los ayuntamientos nos lo comunican y bueno, y nosotros dentro de ese capítulo social pues entendemos que teníamos que dar un paso grande y pusimos de acuerdo a otra institución, a la Fundación Caja Canaria y junto con el gobierno de Canarias, porque esto hay que hacerlo de la mano de una institución que te garantice el poder llegar a todas las islas, pues montamos un programa de desayunos escolares a través del cual estamos garantizando que ningún niño de Canarias vaya al colegio sin desayunar. Y para eso en todos los colegios, en cuanto el niño llega y cuidando muchísimo todo lo que es ese aspecto formal de que otros niños vean que si hay o no desayuno, cuidando muchísimo eso, para eso hay grandes profesionales en los colegios que son los profesores que están cuidando todo ese tema, pues estamos dando un desayuno para que ese niño pueda desarrollar su día a día en perfectas condiciones. Y eso concretamente en la isla de Lanzarote, pues podemos decir, no con orgullo, porque de esas cosas uno yo creo que no se puede, eso te ponen un poquito los pelos de punta, pero sí entiendo que es bueno que se sepa que hay un banco que se llama La Caixa o CaixaBank en Lanzarote que todos los días paga el desayuno a 595 niños de Lanzarote. ¿Ha cambiado la filosofía de la obra social? Por ejemplo, antes, la caja de Cáneres, por ejemplo, que era la que había aquí, pues era más enfocado quizás a la cultura, ¿no? Y me acuerdo a aquellas campañas de los tableros de ajedrez, eran cuestiones, ¿tiene algún objetivo la obra social de La Caixa? O, por ejemplo, la cultura va por otro camino, en este caso necesidad es más, hablabas antes de emergencia social, no sé si me comentabas, ¿tienen algún objetivo? Yo creo que al final una obra social que se aprecie tiene que estar muy, vivir muy el día a día del lugar donde esta obra social se va a realizar. Pienso que no tendría mucho sentido que en la inversión que nosotros hacemos, vamos a hablar de Lanzarote, la inversión que nosotros hacemos anualmente en Lanzarote, pues la dediquemos a temas culturales o temas de otro tipo, exposiciones y demás, cuando quizás en Lanzarote haya una serie de necesidades más acucientes en este momento que, por ejemplo, el desarrollo de exposiciones culturales, de pintura y demás. Son importantes, son necesarias, la cultura es fundamental, pero a la hora de distribuir tu presupuesto, yo creo que en estos momentos lo que toca y lo que en definitiva la sociedad te está demandando es que tu inversión en obra social sea fundamentalmente social. sea fundamentalmente para paliar o para ayudar a paliar las necesidades, sin olvidar el tema cultural, el tema educativo, el tema medioambiental. Acabamos de renovar el convenio de medioambiente que llevamos haciendo el noveno año consecutivo y donde aquí en Lanzarote pues tenemos muchísimas actuaciones de tipo medioambiental. Y eso es importante, la conservación del medio, sí, pero también es importante intentar la creación de empleo. Por eso en ese programa medioambiental pues nosotros exigimos que las personas que vayan a trabajar para, por ejemplo, limpieza de playa o, por ejemplo, trabajos que se van a hacer en Timanfaya, pues lo hagan personas que pertenezcan al mundo de la exclusión o pertenezcan al mundo de la discapacidad, personas que seguramente les va a costar mucho más tener un empleo que una persona que no tenga la discapacidad. Sí, que es la ley del mercado, ¿no? Efectivamente. Antes de hablar sobre economía o la salud de economía canaria, la Caixa, la Caixa, ¿cómo está la Caixa? ¿Se puede decir que la Caixa está en periodo de expansión? Lo digo porque también recientemente adquiría el negocio de Barclay, pero también en los años más malos, en los años duros también asumió un reto de coger caja Canarias. ¿Se puede decir que la Caixa siga abriendo o ahora a lo mejor es momento también de acoplarse con lo que se tiene? Mira, Caixa es el producto de 85 fusiones. Es decir, aquí si tú te pones a buscar el ADN de un empleado de la Caixa, te puedes encontrar de todo. Yo, por ejemplo, provengo del Banco de las Islas Canarias, pero hay otros que proceden de Barclay, otros que de Granada Jerez o del Banco de Valencia. Es decir, en Caixa existe eso que se llama la diversidad y como un poco la población nuestra, ¿no? Los canarios al final somos fruto de una mezcla de muchísimas culturas. Yo creo que eso enriquece a las provincias, a las comunidades y también a las empresas. Decir que se va a parar, yo creo que es ponerse una venda en los ojos. Aquí hay que estar en el mercado. Hay dos maneras de crecer. La manera de crecer orgánica, que es la del día a día, y la manera de crecer inorgánica, que es a través de las fusiones y adquisiciones. Yo creo que como empresa estaremos atentos a las oportunidades que el mercado te ofrezca y por qué no pensar en seguir avanzando, por supuesto, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Y Andrés, ¿se puede decir que el futuro en la banca en España será, eso lo digo, ahora te aprovecho que te tengo aquí, eso que se dice que será el Santander, el BBV y la Caixa? Yo pienso que aquí cabemos todos, cabemos todos. Yo creo que lo que el cliente exige es que le des un servicio de calidad, un servicio que, por supuesto, la ética esté encima de la mesa y que le des un producto y servicio a buen precio. Por tanto, yo entiendo que esto de limitar los mercados, como si te refieres al mundo, por ejemplo, de los medios de comunicación o al mundo de la alimentación o de la distribución, yo creo que aquí cabemos todos. Lo que sí es verdad es que nosotros como clientes cada vez somos más exigentes. Afortunadamente, una de las consecuencias de que los pueblos tengan una mayor educación y una mayor formación es que ya no vamos a consentir cualquier cosa. Es decir, exigimos calidad en los hospitales, exigimos calidad en la alimentación y exigimos a la banca muchísima calidad. ¿Quién se quedará en el camino? El que no se ponga las pilas. El que no se ponga las pilas. Está claro. Andrés, ¿cómo está la salud de la economía canaria? ¿Se puede hacer caso, por ejemplo, al gobierno central, que la recuperación, que ya se ha dado carpetazo, no sé si a la crisis o a la recesión, a veces hablan? ¿Está bien la salud de la economía canaria? A ver, esto hay que, si me permites, habría que matizarlo. Porque con 300.000 parados, pensar que todos nuestros problemas han acabado y que la economía de Canarias va viento en popa, yo creo que sería casi un insulto a esas familias que en este momento tienen ese problema. Ahora, dicho esto y reconociendo que tenemos un enorme problema por delante y que va a costar mucho tiempo poderlo solventar, es verdad que Canarias ya no lleva la curva, digamos, de lo que ha sido la evolución económica de Canarias, ya ha dejado de tener esa pendiente hacia abajo y por lo menos se puede decir que hemos tocado a fondo. Canarias, y si nos atenemos a indicativos económicos, como puede ser el crecimiento del Producto Interior Bruto, o a la propia creación de empleo, en fin, hay determinadas variables que te hacen pensar, al índice de confianza de los empresarios, te hace pensar que hemos tocado a fondo. Aquí lo que no sabemos es si esto va a tener una forma de U, donde el rabo va a durar de la parte de abajo, va a durar mucho tiempo, o ojalá nos encontremos con una V y esto empiece a ir hacia arriba, que es lo que todos anhelamos. Pienso que nuestra mejor industria, el turismo, y en eso Lanzarote es, vamos, ejemplo donde los haya, el turismo nos va a ayudar. El turismo, la calidad de nuestra planta hotelera, la formación que se está haciendo en los equipos del mundo de servicio y hostelería para que tengan una mayor capacitación y podemos dar una mayor calidad, y también un entorno, digamos, de otros países, una situación de otros países donde realmente no lo están pasando bien, y eso al final, por suerte o por desgracia, pone a Canarias nuevamente en una situación, yo diría, de privilegio o de ventaja. ¿Se puede confirmar? Porque no sé si el FMI ya está dando como un 3% el crecimiento económico de España. ¿Canarias va en esa velocidad? Canarias va por encima de esa velocidad. Siempre se ha dicho, yo que tengo ya unos cuantos años, siempre se ha dicho que Canarias encabezaba la entrada a la crisis y encabezaba también la salida. Y yo pienso que esto se puede volver otra vez a repetir. Yo he vivido ya unas cuantas crisis y siempre se ha dado. Y da la sensación, y si nos atenemos a lo que ya se presupone como posible crecimiento de España, de la Unión Europea y el caso de Canarias, Canarias va a tener posiblemente una mayor aceleración respecto a otros territorios de la península, de lo cual lo celebramos enormemente. Hay teorías económicas que dicen que sobre el 2 o 3% de crecimiento económico se debería de generar empleo, pero en Canarias no se genera. ¿Estamos haciendo algo mal o hay algo que hay un cortocircuito en algún sitio? La estadística te dice que efectivamente eso, o la economía te dice que eso realmente tiene que ser así. Aquí estamos empezando a crear empleo, pero es verdad que es una creación de un empleo de corta duración, un empleo que no termina de asegurar, digamos, a muchas familias una estabilidad. Pienso que esto es cuestión de confianza, tenemos entre todos que generar confianza. Este pueblo, el nuestro, tenemos que hacer esa reflexión de ver dónde estamos, de ver cuáles son realmente nuestras posibilidades. Tenemos por delante un futuro importante y si no ocurre ninguna desgracia natural, que no va a ocurrir, Canarias va a tener unos años donde realmente hay que aprovechar estas oportunidades. Los empresarios, empresarios que han demostrado pues una enorme capacidad de gestión, que han sufrido la crisis como nadie, pero que están viendo que empieza a moverse todo, poco a poco se empieza a mover. Ese empresario, en cuanto tenga un poco de confianza de que esto no se va a acabar de manera inmediata, va a generar empleo. La banca tiene un papel fundamental. La banca tiene que apoyar a la pequeña, a la mediana empresa, tiene que apoyar a las familias y tiene que apoyar mojándose, tiene que apoyar dando crédito. ¿Y se abrirá más? ¿Cree que habrá más fluidez de la banca? Claro que se tiene que abrir. Es que si nosotros no damos crédito, nosotros no vamos ya a ninguna parte. El negocio de la banca es un negocio fundamentalmente de ganarte la confianza del cliente, cogiendo dinero, pero luego prestándolo. Y nosotros lo tenemos que prestar. Resulta, usted también quiere la confianza de que se le devuelva. Es decir, por eso a veces las crisis más importantes, la banca corta el chorro, por decirlo de una manera, porque ve que las posibilidades de que no haya una devolución también a lo mejor... Hombre, esa es la clave de cualquier operación. Cuando tú le dejas un libro a un amigo, pues te gusta que ese libro te lo devuelva. Y si no, se lo regalas. Claro, claro. El préstamo es, te lo doy, pero tú me lo devuelves. Te doy un dato sobre consumo, sobre lo que significa inversión en consumo, préstamo al consumo que nosotros estamos dando. Canarias es el lugar de España en la Caixa, donde más préstamos al consumo se están dando. Eso significa varias cosas. Una, que las familias tienen la confianza suficiente con su situación económica como para ir a un banco a pedir dinero. Eso significa también que hay un banco, como es el caso de la Caixa, que está apostando por las familias y está efectivamente dando esos préstamos. Y eso significa que esas familias van a consumir en agencias de viaje, en compra de inmuebles, en compra de muebles. Es decir, aquí empezamos, todos formamos parte de una cadena y en la crisis lo que hubo fue muchos cortacircuitos en esa cadena. Pero afortunadamente esto se está recomponiendo. Entonces, yo soy optimista por la naturaleza. Yo confío en las capacidades de Canarias como pueblo, en las capacidades de los empresarios, en la capacidad de nuestra planta de empleados. Vamos a continuar y vamos entre todos a generarnos confianza, a ayudarnos unos a otros y a intentar cuanto antes volver otra vez a liderar el crecimiento y sobre todo a conseguir que esas 300.000 personas consigan un puesto de trabajo. Que salgan de las listas del paro. Lo has comentado antes, bueno, la confianza también. Por ejemplo, uno de los indicadores que ustedes también manejan en la sociedad es los niveles de morosidad. ¿Se ha visto algún, no sé, movimiento? ¿Está igual que en los peores años de la crisis? ¿Inspira confianza? La morosidad se produce por dos cosas. Una por los que no pueden pagar y otra por los que pudiendo pagar, pues desvían el dinero hacia otras obligaciones. Al que no puede pagar, a ese hay que estrujarse la cabeza para encontrarle soluciones y poder ayudarlo. Eso es fundamental y esa obligación de cualquier, ya no digo banco, de cualquier empresa. Tenemos y nosotros en esta crisis, pienso, habiendo cometido muchos errores, por los cuales siempre que tengo oportunidad pido perdón por los errores que hemos cometido como banco. Pero cuando nos encontramos a alguien, a una familia, a una empresa que no puede pagar, hay que ser ingenioso, hay que reinventarse un poquito e intentar buscar soluciones. Luego hay una morosidad compleja que es la morosidad de personas que a lo mejor han desviado, yo no digo que no quieran pagar, pero que a lo mejor han desviado el dinero a otras obligaciones que entendían que era más importante. La morosidad, afortunadamente en Canarias, en este momento también ha tocado fondo, hemos tenido problemas serios de morosidad, pero bueno, desde el momento que la economía empieza a reactivarse, pues se empieza a generar seguridad en las familias, seguridad en las empresas y poco a poco, pues con los planes de ayuda que hemos puesto en marcha, hay una cantidad de planes de ayuda no solo para empresas, sino también para familias, pues afortunadamente la morosidad tiene ya un horizonte muchísimo más claro y despejado que el que teníamos hace unos años. En la primera parte de la respuesta hablabas también de eso, de las situaciones que se han dado, por ejemplo, todo el tema de los desahucios también hay injusticias y otras veces, pues como se ha podido hacer, a lo mejor el cliente, en este caso el consumidor, pues no atendía bien sus responsabilidades. Pero sí es cierto que la imagen, no de la Caixa, sino de los bancos se ha visto quizá estigmatizada o denostada con todos estos temas, aspectos, como lo decías tú, en momentos complicados y hay que ser sensibles. ¿Se pudo haber hecho algo más o pudo haber hecho la banca, no digo la Caixa, digo en general, se pudo haber hecho algo más, se pudo haber sido más flexible o tomar medidas que ahora se están tomando, más acciones en pago, otras cuestiones, se pudo haber hecho algo más o era lo que estaba obligado? Siempre te quedas con la sensación de que se ha podido hacer algo más, siempre. Porque yo creo que en esta crisis todos hemos ido, digamos, adaptándonos a una nueva situación. La crisis nos dejó noqueados en el minuto uno, ¿no? Un golpe seco, año, agosto 2007, todavía lo recuerdo, y donde empieza a cambiar todo, el escenario te empieza a cambiar, se empiezan a derrumbarse las cosas, o sea, no, y es un panorama absolutamente desconocido y inicialmente pues tomas medidas que posiblemente no fueron acertadas, quito el posiblemente, que no fueron acertadas y que poco a poco te das cuenta que tienes que modificar tus planteamientos, que tienes que reinventarte, que tienes que adaptarte a la situación. Y hoy por hoy, la gestión que se hace con problemáticas de tipo de, por ejemplo, el tema de la vivienda o en las empresas, no tiene nada que ver con la manera de actuación que se tuvo en el minuto uno. Yo tengo que decir que en lo que es Caizabán, nosotros hemos puesto, sobre todo, y aquí hablo ya de un tema sagrado, como es la vivienda y la familia, ¿no? Son dos temas enormemente importantes y donde nosotros tenemos una implicación muy directa y una responsabilidad aún mayor. Ahí hemos puesto muchísimos medios para intentar buscar soluciones, desde viviendas con alquileres asequibles, viviendas con alquileres solidarios, donde el alquiler os ha podido representar 50, 70, 100 euros, daciones en pago, es decir, fórmulas para que la familia no abandone el hogar donde estaba. Has podido tener un problema de tipo el que fuera, casi siempre es por una cuestión de pérdida de empleo o de quiebra de la empresa y lo que, bueno, pues llegas a un acuerdo con el banco, devuelves la vivienda, el banco te quita el préstamo, pero lo importante es que esa familia no abandone, digamos, su hogar, ¿no? Y eso es lo que en Lanzarote y en toda Canarias, desde el minuto uno, Caixa ha intentado hacerlo. Sí, yo creo que sí, se ha cambiado, ¿no? Se cambió el rumbo y yo creo que por lo menos atender esas necesidades yo creo que ha sido fundamental. Ya estamos llegando al final. Antes se lo iba a preguntar, pero hemos ido hablando, derivado un poco, el tema de, durante la crisis, el tema de la construcción, un sector, porque decimos que el pulmón o el motor ha sido el turismo, pero por entonces había un binomio y era turismo y construcción. Desaparece la construcción porque casi se puede dar por desaparecida. La pregunta es, ¿la construcción ahora va a representar lo que es residual, porque ahora es residual, o puede volver a repuntar? Hay mucha gente que cree, yo he oído dos teorías, hay gente que me dice que no va a volver y alguien quien fue, alguien me dijo, no sé si alguien de una patronal, de una confederación, como que sí, que se podía llegar a niveles, me sorprendió. No sé, desde la Caixa. A ver, una opinión personal, yo pienso que ese binomio no fue bien con ese binomio. Se creció, ¿no? Con ese binomio se creció, con ese binomio muchas familias pudieron darle estudio a sus hijos, pero también es verdad que ese binomio a lo mejor necesitó de una determinada regulación que en su momento no la hubo o no fue suficiente. Yo creo que uno de los mayores tesoros que tenemos las personas es el recordar nuestros errores. Yo pienso que hay errores, errores importantes que se han producido aquí en Canarias y que nos tienen que ayudar para no tomar medidas y no volverlos a cometer. La construcción es muy importante en esta tierra. Nosotros tenemos aquí, lo que pasa es que hay que construir, construir respetando el medio natural, construir respetando la conservación, construir de acorde a unos criterios lógicos, ¿no? Y yo creo que podemos, ¿por qué no? Y yo creo que seguro va a ser necesario acudir a la construcción como el gran generador del empleo. Pero pensemos una cosa, tenemos 300.000 personas paradas. Con el turismo va a ser muy difícil que esas personas consigan trabajo. Sí, están a tope, ¿no? Los hoteles están a tope. Están a tope. Nuestra industria tampoco va a poder generar trabajo para esas 300.000 personas. Nuestra agricultura, ojalá podamos mirar más a la agricultura, pero tampoco. Es decir, el autoempleo hay que intentar, por todos los medios que nuestra juventud no tenga como meta buscar un empleo en una empresa, sino intentar a través de ayudas. Nosotros estamos prestando muchas ayudas con unos microcréditos. Para que haya el mundo de la emprendeduría hay que apoyarlo, pero emprendeduría no ya de I más D más I, írselo a Silicon Valley, emprendeduría para montar un puesto de perritos calientes, para montar una peluquería, para generar ese autoempleo. ¿Y el autónomo cómo lo ve? ¿El autónomo cree, por ejemplo, se quejan de pagar a alguien que empieza 270 euros o 240 euros? ¿O hay gente que dice cambiar las teorías de los autónomos, a lo mejor tipo el modelo inglés o el alemán? ¿Desde la caixa o personalmente, como tú pulsas al día a empresarios jóvenes y no tan jóvenes, ¿en qué se le podría ayudar al emprendedor? Yo creo que hay que darle facilidad al emprendedor. Hay que darle facilidad, una, de tipo administrativo. O sea, cuando alguien quiera montar un negocio, un negocio legal, aquí hay que, todas las administraciones tienen que estar volcadas para que eso pueda ser posible. Segundo, de tipo financiero. Los bancos tienen que comprometerse, comprometerse de manera real y efectiva con todo ese segmento de la población que va a generar de nuevo riqueza. Y luego, también el autónomo tiene que asumir un poco de riesgo. No hay, una frase que ha sido muy repetida, no hay mayor riesgo que no asumir riesgo. Yo creo que nuestra juventud tiene que poner en valor determinadas características que lo fueron de nuestros antepasados, donde estaba esa capacidad de sacrificio, esa capacidad para coger una maleta e irte a otro mundo, esfuerzo, coraje, riesgo. Todo eso lo tenemos que poner en valor e intentar encontrar oportunidades, que las hay. Y para eso es importante una administración que facilite los medios, no solo dando los permisos, sino también con una tributación adecuada, que es importantísimo. Y luego con un sistema financiero que sea comprometido de verdad, no solo con la obra social, sino también cumpliendo con la función que tienen los bancos, que es generar confianza para captar, pero también para prestar. Y eso te puedo asegurar que en Caixa lo estamos intentando hacer. Es un compromiso. Don Andrés, lo vamos a dejar aquí. Ha sido un verdadero placer. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Andrés. Las palabras de Andrés Orozco, en este caso director territorial de la Caixa en Canarias. Vamos a acabar hablando un poco de eso. Un poco del impulso que necesitan los empresarios, los emprendedores. Él se compromete. Él dice que hasta la banca también tiene que hacer más, pero también el propio emprendedor y también las cuestiones administrativas y demás. Esto es importante. Hemos hecho un análisis. Él considera que la economía canaria está bien. Considera que se ha tocado fondo, que a partir de ahí ya se puede volver a subir. Eso sí, la economía también va a depender de un recorrido más largo y es lo que se tiene que ver. Ha comentado el alto número de desempleo que hay y eso sí que es un problema. Del resto ha hablado también que la banca, en este caso la banca en general, pero también la Caixa en un momento determinado quizá debió o dice que se pudo haber hecho las cosas mejor. Y al final en temas de desahucios y demás se ha flexibilizado y dice que hoy en día nadie se va a quedar en la calle. Nosotros sin más nos despedimos. Pasa una feliz tarde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!